Un año más estamos por aquí para hacer la visita de seguimiento. Ya son unos cuantos, ¿no? Pues sí, Ricardo, más de 20 años. Bueno, pues como sabes, lo que vamos a hacer va a ser repetir la secuencia que hemos venido haciendo durante las últimas ocasiones. Estamos en el proceso de seguimiento de la certificación de vuestros tubos de TVCO y lo que vamos a hacer hoy es la inspección contemplada en nuestro reglamento de certificación. Ya habéis pasado la auditoría hace unas semanas, la parte del sistema de gestión, y ahora vamos a hacer la parte de la inspección, donde sabes también que vamos a seleccionar las muestras que necesitamos para realizar los ensayos posteriormente en el laboratorio. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme. Oye, estoy en el laboratorio, estoy alucinado con las cosas que hay, con lo que hacéis. ¿Qué es exactamente esta prueba? Bueno, pues aquí ensayamos tuberías plásticas. En concreto, la tubería plástica lleva un paquete muy completo y muy exhaustivo de ensayos que garantizan sus prestaciones para, bueno, generar confianza a la marca de AENOR. ¿Y qué es exactamente esta prueba? Indícame un poco el detalle. Esta es una prueba de presión interna, es fundamental. Las tuberías llevan agua y gas a presión y tenemos que garantizar que incluso en condiciones de utilización muchísimo más exigentes, las tuberías no revientan. Entendido. ¿Y cómo afecta y qué valor le da a los clientes de marca AENOR el hacer estas pruebas y a los productos de marca AENOR? Bueno, los servicios de CEIS, los ensayos que realizamos en CEIS, creemos que son un elemento fundamental para generar esa confianza, para garantizar condiciones de uso seguras y duraderas. Lo que estoy viendo es que tenéis el almacén bien cargado de tubos, ¿no falta de nada? Pues afortunadamente sí, está hasta arriba. Nuestros mercados crecen y crecen y la exigencia de la marca AENOR es cada día más crucial en todos los mercados. ¿Notáis que hay cada vez más demanda de esa certificación de la marca AENOR? Los clientes lo demandan y nosotros queremos mostrar esa calidad al mercado con la obtención de la marca AENOR para los productos. Que el aporte de esa AENOR lo que también nos implica a vosotros es una reducción en el número de reclamaciones que tenéis por parte de esas compañías de servicios que confían en esa certificación de AENOR. Efectivamente, al final el cliente lo que quiere es confianza y la marca AENOR garantiza esa confianza. Pues bien, estamos llegando aquí a esta partida. Si te parece, vamos a ver cómo están marcados estos tubos con vuestra marca, con la referencia a la marca AENOR. Esta es la manera de identificar un producto certificado en el mercado. ¿Cómo? Buscando la marca AENOR sobre su marcado. Buenos días, Luis. Bienvenido a nuestras instalaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, David. Al igual que cada semestre, venimos de AENOR para evaluar que el control que hacéis de calidad que hacéis sobre los productos certificados es conforme con las reglas de AENOR. Vamos a valorar que los registros de control interno sobre las materias primas y el producto final son conformes. Vamos a visitar vuestro laboratorio para ver que los métodos de ensayo que empleáis y los equipos de medida que empleáis están calibrados y son los adecuados. Y finalmente iremos al almacén de producto libre para expedición para tomar vuestras representativas de la producción, ensayarlas aquí y posteriormente enviarlas al laboratorio externo acreditado para contrastar que los resultados son correctos y que todo está perfecto. Me encanta, me encanta vuestra propuesta de valor y estamos todos listos para recibiros a ese respecto. Muy bien, vosotros lleváis colaborando, vuestra empresa lleva colaborando con AENOR en temas de certificación de calidad durante muchísimo tiempo. Sois vocales, representantes en el Comité Técnico de Certificación número 35 de AENOR de yesos, escayolas y productos afines y bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, casi toda una vida te diría, más de 20 años, desde el año 1997 y la verdad es que creemos en este proyecto. Domingo, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mira, te presento a Javier. Javier. Domingo, encantado, ¿cómo estás? Hola que hay, buenos días Javier, bienvenidos a Loenco. A vosotros, gracias por invitarnos. Bueno Javier, pues estamos aquí para ver los ensayos que hacemos para conceder la marca N en yesos. Si ahora Domingo nos... Pues sí, Loenco es uno de los laboratorios que AENOR tiene seleccionados para hacer ensayos para dar consecuencias a la marca N. En concreto, en estas instalaciones hacemos muchos trabajos con uno de los elementos especiales que es el yeso. Fantástico, entiendo que ahora nos vas a mostrar o nos vas a facilitar una prueba de lo que hacéis aquí, de la actividad que desarrolláis, ¿correcto? Pues sí. Ahora si queréis, si me acompañáis, vamos viendo algunos de los ensayos más característicos. Perfecto. Bueno Javier, este es el segundo de los ensayos de los que habíamos hablado, que en un principio hacemos en el Loenco para verificar la calidad de la marca N en los yesos. Entiendo que en este caso se trata de verificar la adherencia del yeso en un material como por ejemplo un ladrillo, ¿correcto? Efectivamente, lo que hacemos es pegamos una placa de acero al yeso y lo que hacemos es lo sometemos a una presión, una reacción perpendicular a este material y vemos, medimos esas presiones. Con eso entiendo que se comprueba la adherencia de este material, en este caso al ladrillo y que otorga ese criterio de calidad al material, ¿correcto? Efectivamente. Por lo tanto con la marca N no hay sorpresas. ¿Qué productos tenéis certificados con marca N? Pues mira, con marca N tenemos lo que son las placas, todo tipo de placas, tanto la estándar, la hidrófuga como también la de los techos acústicos. Luego tenemos los perfiles, montantes, canales y también lo que es toda la suspensión de todos los techos suspendidos. Y tenemos también lo que son los yesos y dentro de los yesos tenemos manuales de proyección y de inducido. O sea que tenemos todo el sistema completo certificado a Enor. ¿Qué motiva una empresa como la vuestra, la grande e importante, a solicitar y mantener en el tiempo la marca N? Pues yo creo que la gran reputación que tiene la marca N a Enor lo que hace es cuando se asocia con la marca Pladur, las dos marcas crecen. ¿Las administraciones públicas y las grandes constructoras confían en la marca N y la valoran? Hombre, por supuesto, dan prioridad a la marca N con relación a lo que es el marcado CE. Entonces tiene beneficios tanto desde el punto de vista de lo que es el ahorro del tiempo burocrático como también los costes de no tener que inspeccionar las mercancías por la confianza en la marca N en cada obra. Pues abre puertas. Abre unas puertas inmensas y no solamente aquí, sino también en el extranjero. En Latinoamérica, por ejemplo, es una marca también que está muy valorada. Hola Mónica, como sabes, hoy vamos a hacer la visita de inspección de seguimiento anual, en la que vamos a verificar el cumplimiento del producto con las normas de referencia. Previamente ya se ha realizado la visita de ISO 9001 en la que se ha verificado el cumplimiento con esta norma y además hoy vamos a seleccionar muestras para enviar al laboratorio. Además, hoy presentas a certificación este nuevo producto. Eso es, Eli. Hoy presentamos esta nueva solución que hemos mandado a certificar y que, como bien sabes, en ISOBER no solamente desarrollamos soluciones innovadoras de altas prestaciones térmicas y acústicas, sino que además apostamos por ese plus añadido, por ese valor añadido que nos da certificar con compañeros como vosotros la marca N de AENOR y para mantener las soluciones líderes en el mercado. ¿Qué tal Federico? Buenos días. Buenos días, Yolanda. Bueno, pues el aislante térmico es un material fundamental en la eficiencia energética de los edificios y nosotros, antes de concederle la marca N, pues entre otras cosas, le sometemos a una serie de ensayos. Sabemos que la conductividad térmica es uno de los más importantes y me gustaría que nos contaras en qué consisten. Pues encantado de hacerlo, Yolanda. El ensayo de conductividad es un ensayo que realizamos en este equipo, es un conductivímetro, en el que lo que hacemos es someter a una serie de flujos de calor el material que introducimos y, pues, evaluar cómo el calor pasa entre los diferentes platos del equipo. Este ensayo se ve complementado con otros que evalúan la puesta en obra del material aislante térmico, como pueden ser, pues, resistencia a ciclos de hielo-deshielo, absorción de agua o resistencia a la compresión. Pues muchas gracias, Federico. Todos estos ensayos son una parte fundamental en nuestro proceso de concesión y mantenimiento de la marca N y nos ayuda a asegurar que con la marca N no hay sorpresas. Dentro de todo vuestro portafolio de productos, Mónica, ¿qué productos lleva la marca Enor? Pues, verás, Eli, ISOVERT trabaja, desarrolla soluciones en diferentes mercados y son los mercados de edificación y climatización donde tenemos certificados toda nuestra gama de productos con la marca N de AENOR. Siendo, entonces, la marca Enor una marca voluntaria, ¿qué lleva a las empresas o qué os lleva a solicitar la certificación AENOR? Realmente, aunque sea una marca voluntaria, nosotros trabajamos por desarrollar e innovar sobre nuestras soluciones y que sean soluciones de unas altas prestaciones. Siendo una certificación voluntaria, entiendo yo que es el mercado quien nos exige esta certificación y, por tanto, os ha permitido, os ha abierto puertas a nuevos mercados. ¿Es así? En el caso de la marca N de AENOR y en el mercado, es cierto que hemos comprobado que con todos los actores que intervienen en el proceso, al final la marca N de AENOR es muy valorada y muchas veces, aunque sea algo voluntario, nos lo exige el propio mercado. ¡Gracias!